Hola chavales, estamos aquí una vez más en Liars of Fear Lo dejamos justo por aquí, después de llevarnos bastantes sustos en el anterior episodio Lo estoy grabando justo después de grabar el otro Y aún tengo la tensión en el cuerpo, ¿vale? Resulta que estamos en una casa donde, bueno, pues donde Parece ser que está bastante encantada Nos hemos encontrado ya con varios... Varios cuadros, varios cuadros encantados Nos hemos encontrado con muchas cartas Y aparte que me estoy poniendo el collar y vosotros lo estáis viendo Me he llevado bastantes sustos anteriormente Ventanas que se cerraban, libros hechos persona O sea, una persona hecha por libros Unas paranoias Así que nada, ahora estamos escuchando aquí a una señora Que está llorando He subido un poquito el volumen Lo estabais viendo y estaba por aquí Y incluso lo voy a subir un poco más Para asustarme más, para darle más vidilla Me cago en la hostia Así que nada chicos, vamos a empezar siguiendo para adelante Vemos aquí que hay un cuadro que está un poquito chungo Viene de aquí dentro No sé Con dos cojones me voy a meter Está cerrado ¿Qué cojones es esto? Un peine Lo cogemos Hola Es hora de nos hablar ¿No crees? Quiero decir Te he visto en mi casa Tienes veces Y todavía no pude encontrar el coraje De enfrentarte directamente No hasta ahora ¿Ya? ¿Me voy a pegar un susto? No Menos mal Otro cuadro Un poco chungo Izquierda o derecha Soy zurdo Y siempre tiro para la izquierda Vamos a tirar por aquí Soy zurdo Y siempre tiro para la izquierda Y siempre me equivoco ¿Cierto? Unas sombras muy extrañas Si me giro susto ¿No? No Vale Pues vamos a tirar por aquí Con todas No me voy a Rayar Lo que sí que noto Es que cuando entro A cualquier habitación Se oscurece O sea que no me gusta Pero nada ¿Susto? Susto 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 Sustarme Coño Me cago en la hostia Susto Está encharcado el suelo Está bastante encharcado La cocina otra vez Ya no está la nota Y hay música un poco chunga La báscula está un poco más rota Cerrado Me toca volver ¿Qué coño está pasando? ¿Sabéis qué pasa? ¿Qué cojones estáis haciendo? Fantasmas de esta casa Iros Vais Fuera ¿Qué cojones? ¿Son ojos eso? Azúcar en líquido Vale Si os dais cuenta Me han hecho venir aquí Y como me toque volver por la puerta Por ese pasillo Me voy a pegar un susto de la hostia Eso por seguro ¿Vale? Así que nada Con dos cojones Me he metido a jugar a este juego Lo estoy subiendo Me voy a asustar Y yo con dos cojones Voy para adelante Seguramente acabe llorando Cuando me lo pase Pero Me cago en Dios Su puta madre Su puta madre He muerto Si viene alguien a por mí Me he muerto Yo lo siento mucho Aquí había antes una luz Y no me una mierda Claro que sí Campeón Y ahora tírame todas las manzanas Y todos los ajos Del cuadro Es lo que me creo que es No No tío Tenemos un puto trozo de carne De alguien Y acaba de cambiar el cuadro Tenemos un trozo de carne De alguien ¿Vale? Ha dicho que utilizaba un cúter Y que el alcohol Estaba borracho Quiero meterme en esta puerta Tío Quiero entrar aquí Es lo más Tonto Que puedo hacer Porque claro Tengo un trozo de carne Y no sé para qué Lo voy a utilizar Pero claro ¿Qué cojones? Ha vuelto a cambiar esto Y esto en vez de oscurecerse Se ha iluminado Un cuadro Las fotos Las fotos que voy recuperando Están aquí Pues hay bastantes Coleccionables Bueno coleccionables Supongo que serán parte De la historia Y es bastante extenso Libro Este juego Me va a matar Más fotos Polvo de ratón En mis pulmones Grotesca Sabandijas sucias Siempre hay más Pirómanos chillando Vale Esto es la pared Supongo que aquí colocaremos Los carteles Que encontremos Odio Perdido Mereces Odio Incluso ahora Perdido Te lo mereces Acábalo Hemos encontrado Otras palabras Y podemos ponerle Otra pintura Podemos seguir pintando ¿Cierto? Cierto ¿Por qué he escuchado Una madera aquí? Ah Se ha abierto A ver ¿Qué pone? Primero busqué un lienzo Pero no uno cualquiera Tenía que encontrar Un cuchillo No uno de esos de sierra Necesitaba uno tan afilado Como una cuchilla Afeitar Así que como alternativa Usé un cúter Después con cuidado Despelleje la piel El alcohol Me ayuda a mantener La mano estable Joder Si veis aquí está El trozo de piel Tío El trozo de piel Seguramente sea humana Y parece ser Un ombligo Tío Joder Esto está cerrado Y seguramente Aquí dentro También haya Cosas No acabo de ver El arte de esto Son cisnes ¿Vale? Son Son como cisnes Ensangrentados En un lago oscuro Sueños sin forma Me quedo Una hostia Respirar al hondo Recuerda Eres un profesional Tan solo los primeros Son los primeros trazos Después ya va solo ¿Dónde está la dificultad? Claro que sí Campeón Nos dan ánimo Para jugar al juego Claro ¿Por qué no? Musiquita de miedo Y todo Que no se note Te lo juro Tengo unos escalofríos En el cuerpo O sea Vosotros no lo sabéis Pero Tengo unos escalofríos En el cuerpo Tío Que me están dando Hasta ganas De dejar de jugar O sea No es broma Ya me paso con Outlast Y menos mal Que Outlast Lo hice en directo Con vosotros Ahí a mi lado ¿No puedo encenderlo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tiene que estar cerrado Cierre Tengo el culete así O sea Así ¿No veis Que entra nada aquí? Pues así Claro que sí Un monstruo ¡Claro! Decían que no había monstruos En este juego Decían Me va a matar He visto a un bicho ¿Vale? Bastante tocha No me gusta nada Vamos a dejar la puerta Medio abierta Que pueda pasar Por si acaso Me toca correr Otra vez Hace el ascensor Cerrado 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 No me jodas ¿Por qué se ha abierto La primera puerta? ¿Por qué se ha abierto La primera puerta, tío? No No me jodas Juego de los cojones No me jodas Juego, tío Hay un cuadro ahí Que me está mirando ¿Vale? ¿Susto? Susto Es que Esto es normal ¿Vale? O sea En un juego de miedo Esto pasa Sí o sí He cogido unas llaves Y ahora cuando me gire Pues va a pasar Lo que va a pasar Estimado señor Aunque puedo entender Que esté disgustado Y no siento más Que empatía Por su mujer y usted Debo dejar claro Que no deseo recibir Más correspondencia De usted Referente a esta cuestión Cualquier injerto de piel Es extremadamente complicado Y conlleva un gran riesgo Dicho esto Le aseguro que mis compañeros Y yo Del Santan Hemos hecho todo lo posible Para asegurar La recuperación positiva De su mujer Personalmente Estoy convencido De que hemos hecho El mejor trabajo posible Teniendo en cuenta La gran cantidad De tejido dañado Tiene Lógicamente Todo el derecho De opinar Que puedo entender Que esté disgustado Lo que no he llegado A comprender Es como se cree Que escribiéndome cartas Con tanto odio Hacia mi persona O mis compañeros Vaya a mejorar la situación Como ya he dicho anteriormente Comprendo completamente Que haya sufrido Mucho estrés últimamente Y no presentaré Una denuncia Si usted cesa Toda correspondencia futura Permítame aclararle De una vez por todas Que no toleraré Ninguna amenaza Más a mis compañeros Familia O a mi mismo Si desea asistencia psicológica Psicológica Mi secretario Le puede facilitar El contacto De varios especialistas Que estarían Más que encantados De ayudarle En estos momentos Tan difíciles Un cordial saludo Y mis mejores deseos Para su mujer Y usted William H. William H. Green Médico A ver Vamos a ir juntando Partes de la historia Resulta que es un artista Que al parecer Está metido en el alcohol Y ha perdido a su mujer Nos habla de su mujer Y este señor El señor William Green Nos habla de tejido Hemos encontrado antes Un trozo de carne Y nuestro protagonista Es artista Entonces igual se pensó Igual con el problema Del alcohol Y el problema De que está medio loco Estoy escuchando Como un instrumento Por la derecha Seguramente cuando Salga de la habitación Me pegue un susto Lo que os decía Es un artista Igual con el tema Del alcohol Y que está medio loco Se ha creído Que al ser artista También puede Arreglar a su mujer Su mujer Dicen que está Está un poco dañada Seguramente de un incendio O algún tipo de cosa Acaba de cambiar otra vez La habitación Sale música de un cuadro ¿Vale? ¿Por qué pariste? Esa actitud era perfecta Esa actitud era perfecta Amor, por favor Solo un poco más De la altura Al menos hasta que termine de pintar Esta parte Esa actitud es muy difícil No, no me hagas No me hagas Me hagas Me voy a girar Y me voy a asustar Es que esto sí que está claro ¿Vale? Voy a cerrar esta puerta Ya que no la necesito más Y esta también Me da miedo Si os acordáis El Monstruo como hemos visto antes Me ha cerrado la puerta De golpe Un armario Un armario con libros Que chulo el armario La verdad Tenemos dos puertas Dos puertas y otro armario Es otro armario Es una puerta armario De estas Ah no Son escaleras hacia arriba Hacia un ático No sé qué hacer Eh, pero no son No es como del renacimiento Porque Es ropa bastante actual Cerrado Me toca ir por el ático Me encontraré algo Que no me gusta Si Lo primero es que Se oscurece Y aquí hay como fuego Ah, hay fuego En el piso de abajo Seguramente Si voy por aquí Me caiga ¿Verdad? Quería coger Una pareja Los dos Con la cara atachada Si me tiro aquí Seguramente Me Me acabe Se acabe rompiendo Y me muera Aquí no hay nada Usted mirándolo todo Poco a poco Porque es un juego Que hay que mirarlo Poco a poco Paciencia Un bebé Un bebé Un bebé un poco Puta madre Un bebé un poco Trambólico Un poquito Trambólico La verdad Habitación Con luz Ya es que Todo lo que lleve luz En este juego No me gusta Ya me asusta Y aparte Tenéis que saber Que Todas las cajas Las voy a abrir Veamos Signos de alerta En la siguiente lista Se enumeran Los síntomas más comunes De esquizofrenia Nuestro personaje Ya sabemos Que es esquizofrénico Pero total Normalmente diagnosticados Entre las edades de 15 Y 25 años También puede afectar A gente mayor Estos síntomas No son únicamente De esquizofrenia Y no significa Que deba ser tratado Como una evidencia contundente De esta aflicción particular Para poder obtener Un diagnóstico fiable Hay que contactar Con un especialista Psiquiatra Psicólogo Etc Sin expresión Mirándola a nada Sí Movimientos faciales Involuntarios Sí Tics Vamos Insomnio No lo he notado Posturas y gestos Fuera del común Ya de antes No experimenta Diversión en actividades Definitivamente Despersonalización ¿Qué coño significa? Movimientos torpes Puede ser por el accidente Uy accidente Nos apuntamos eso Propenso a enfadarse Resentimiento Más pasivo-agresivo Falta de motivación Sí Tendencias suicidas Signos de interrogación Y de exclamación a la vez Accidente Apuntamos eso ¿Vale? Estos son trampas de rata Habían dicho que había Como una plaga Hay tres habitaciones Y no sé por cuál ir Antes nos hemos asustado Cuando hemos visto ratas ¿Vale? Así que las ratas No son buenas No sé qué hacer Ahí hay una nota No son buenas No son buenos Estos sustos No son nada buenos Para nosotros No son buenos Para las personas ¿Por qué hacéis estos juegos? ¿Qué pasa aquí? Decídete Decídete Susto cuando me gire Menos mal que aún no Aún Recalco No hay luz Por favor No hay luz Susto al canto ¿Verdad? Qué raro Una mecedora Que no se mueve Qué extraño Globo terráqueo ¿Ahora dónde está España? A ver A ver A ver Esto es el Atlántico ¿Dónde está España? Es un mapa muy raro Es un mapa muy raro No parece un mapa mundi real Un globo terráqueo real Me refiero La verdad ¿Por qué cojones Se ha roto la puerta? ¿Pero qué cojones? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago yo aquí? En esta puta casa Jugando a este juego En estos momentos, tío ¿Qué? Una caja fuerte No me sé la combinación aún Aún Vuelvo a recalcar Tendré que venir por aquí A ver la combinación De esa caja ¿Verdad? Es que hay tantas puertas Aquí hay Necesito una llave Una llave y una combinación Acordaros Importante lo de la combinación Muchas cosas importantes Pueden haber en esa caja No es bueno jugar A estos juegos de noche No es bueno jugar A estos juegos de noche Y menos mal Que lo juego con luz Debo jugar ya sin luz Y solo con un foco Y ya me muero Además es un foco Lo que estáis viendo Pintadas en las paredes ¿Por qué no me veo En los espejos? Vuelvo a poner He tenido un accidente Mi esposa Parece ser que O está muerta O está en la mierda Y he tenido un maldito accidente No sabía Sabía que me metía en el espejo Os juro que sabía Que me podía meter en el espejo No puedes deshacerse No puedes deshacerse No puedes deshacerse No puedes deshacerse ¿El qué? No puedes deshacerse ¿A qué me estás? ¿A qué te refieres juego? No puedes deshacerse A que no puedo volver A donde estaba Cierto Algo he tenido que hacer O sea Si se refiere a algo No puedes deshacerse Creo que se está refiriendo A lo que le hice yo A mi mujer Lo de los tejidos ¿Os acordáis que os dije Antes que le hicimos algo A nuestra mujer? A eso me refería Y si no puedo volver atrás Me jode por no poder Hacer lo de la caja fuerte Perros Adiós perros Hostia Que cuadro más guapo O sea A ver Fuera coña El cuadro es una Una locura ¿Vale? Una barbaridad El cuadro está muy chulo El perro Medio perro Zombie Muy chulo Y parece ser que hay algo Buen chico ¿Os acordáis que teníamos? Esto lo vi Al principio ¿Os acordáis que al principio Vimos Esto En la entrada De la casa Interesante Nada por aquí Más pinceles Por lo que veo Abramos el cajón Ropa No me interesa Me dan un miedo Los pasillos Y todo este juego Me dan un miedo Una mecedora Luz Por favor Gracias Claro que sí Pasillo largo Y dos a la izquierda Una a la izquierda Y una a la derecha Es que me veo el susto Pero ya Es que Esto está ensangrentado Es que Madre mía Vaya susto Me voy a comer Dentro de nada Joder Joder No me hagáis esto Me cago en la puta Vaya puto miedo De cuadro Y cuando me gire Veréis el susto No Cuando me gire Es un cuadro Por dos Me cago en la puta Tío Estoy otra vez En la habitación Pero que cojones Hay cuadros Ahora Aquí Esto que es Muy extraño Por aquí no puedo ir Sí que puedo ir Tendrá fases El juego Me refiero Tendrá Diferentes Finales Cago en tu puta vida Tengo que ir por aquí O por ahí Derecha o izquierda Izquierda Como siempre No voy a la izquierda Como siempre Putos escalofríos Que me están recorriendo El cuerpo Ahora mismo Tío Este sentimiento No se lo Te lo juro No se lo No puedo Tío Tengo que ir parando Me acaban de Eso es La cosa que había Del aire En el techo Pues eso Me lo ha tirado Hacia delante Voy con todas Es que ya me da igual Es que seguramente Me dé un infarto Jugando esto Además Cuando empiezas El juego Te da un mensaje De cuando Ya vas jugando Un tiempo O cuando veas Que te estás asustando Para Porque te puede dar Una epilepsia Así ya sabéis Si me da una epilepsia Por favor Llamar a mi médico Más cercano Seguramente Veáis esto Y ya esté muerto Porque lo estáis viendo Diferido Un susto Cuando me giro Es cuando más miedo Me da Es que es cuando me giro Porque Los sustos así Como esto No asustan tanto Como cuando me giro Pero claro Luces Venir a mi Amigas mías Gracias Puerta Ciérrate Gracias La puerta La hemos cerrado ¿Vale? Todo queda ahí Nos hemos casado Mal parecer Aquí hay dos señores Hay alguien De la puerta Hay alguien aquí fuera Acaban de abrir Esta puerta O lo intentan ¿Qué cojones Le pasa a la Pero qué coño ¿Qué coño Le están pasando A las paredes? Hay alguien En la casa Aparte de nosotros Hay alguien En la casa No sé si será No sé si será Pepito De los palotes No sé si será Rogelio Eustaquio O su puta abuela Pero estos juegos No son buenos ¿Qué le pasan A estas gafas? Hola A veces sangre A veces sangre Parece pintura Y se ha metido En el cuadro El cuadro Ahora se desmorona Y cambia Coño De la puta madre Me meto para adentro Es que ya Es que quiero Quiero ir pasando Tío De habitación En habitación Porque me da un miedo Quedarme en esa Lo juro O sea Espérate Quiero mirar A ver si hay aquí Algo Una foto O algo Nada por aquí Hay algo aquí Aquí Un violín ¿Qué en el mundo Estás haciendo? ¿Qué dijo el doctor De la estraer De la estraer De la estraer Es un violín De la estraer De la estraer De la estraer De la estraer Bien ¿Y ahora? ¿Dónde estamos? En el mismo sitio Nada aquí Una prótesis Ladrones de prótesis Bastardos inestables No puedo costearme otro ¿Por qué coño la pierna? No sé Porque compañero O tú la perdiste O tu mujer la perdió ¿Y tenemos un vinilo? Vamos a hacerlo sonar La puerta ¿Qué le está pasando a la puerta? Es el vinilo del principio Del juego ¿Qué le pasa a las paredes? ¿Veis cuenta que es el vinilo del principio? ¿Dónde está? Necesito una caja Y una tuba de plástico Es sangre Ha sucionado sangre Cierto Este es el vinero del principio Que si os acordáis Que pasa Puedo acceder al vinilo Si os acordáis del vinilo del principio Podemos retroceder la canción Vale Ponerla hacia adelante O hacia detrás Cierto Y la puerta se está poniendo bien Y todo se está volviendo bueno Hostia que extraño es esto chaval Hostia que puto miedo Mira que las canciones de los años 50 Dan miedo Dan miedo Las cosas como son Pero en un juego de miedo Como por ejemplo en Devil We Thin O en otros juegos así Pues asustan más aún No aguanto verte así No estás bien Estuviste temblando Y sudando durante toda la noche Y ahora que estás ahí de nuevo Encerrado en tu taller Como siempre Todo ese insentido De artista torturado Tiene que parar Vale No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil Que me ayudara a concentrar A mi trabajo Eso es todo Eso es todo Eso es todo Es como licor Será licor Supongo Si es Algún líquido Para tu Supongo Que sí Para licor No hay nada ya En estos Cajones Esto si os dais cuenta es lo del principio Es la habitación del principio Hemos descubierto más Más palabras, odio, incluso ahora Perdidos, solo, te lo mereces Una lapida, para ti, acabalo Ahora se nos abrirá otro de estos Seguro, con el tarrito de sangre Estamos haciendo un cuadro Si os dais cuenta estamos haciendo un cuadro Este se supone que es el objetivo De hacer un cuadro Y ahora esto es como un escorpión Ensangrentado Muy bonito el cuadro por cierto Muy bonito La verdad voy a hacerla hasta una foto Muy bonito el cuadro Se ha abierto otra Necesitaba un tarro y un tubo de plástico Ya había succionado gasolina entero Sabía como se hacía, pegué el tubo a una vena Y succioné hasta que me llenó la boca de sangre Después puse el tubo en el tarro y no paro de salir El sabor a hierro me presidió durante toda la noche ¿Por qué no pensé en una jeringuilla? Cierto, haber pensado en una jeringuilla Aquí está el tarro Pues tenemos dos puertas abiertas Nos quedan cuatro, la verdad Muy interesante el temita La verdad Otra frase La forma emerge ¿Cuál era la frase de antes? Vale, aquí tenemos esta de fotos Nos quedan fotos por descubrir Muchas además Y seguramente En la caja fuerte esa había más fotos Y yo la he dejado pasar Me gusta dejarme las cosas en los juegos Pero ha sido sin creer Así que nada chicos Espero que os haya gustado este episodio Me ha llevado más sustos Lo dicho, si os ha gustado Pues nada Lo de siempre Así que nada Nos vemos En el siguiente Chao, chao 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 Gracias.